¿Qué pasa? ¿No te da la sensación que al ver a este muchacho aquí caminando por la plaza, está ahí como en Inglaterra? Y bien, no hay plaza que no tenga niños, que no tenga pololos y que no tenga un perro, pero este más bien parece un cuye. Es un perro cuye, o en Perú. Mira qué cosa más linda. Yo creo que este demás se come. No, oye, estáis locos, estos perros son maravillosos. ¿Pero qué raza es ese perro? Estos se llaman... Ay, el otro día me dijeron. ¿Cuyes chaves? No, 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 no. Ahí están los dueños, pregúntale. Caballero, ¿ese perro es suyo? ¿Cómo se llama esa raza? Jack Russell. ¿Qué cosa? Jack Russell. ¿Cómo, Jack Russell es el nombre del perro? No, esa es la raza, Jack Russell. Y hay unos que son más peluos y unos menos peluos. Claro, este es de pelo largo. ¿Cómo se llama? Rosa. Rosa. Rosita, venga para acá. Qué cosa más linda, oiga. Oiga. Son los más amorosos que hay estos perros. No los conocí, hay compañía. Con súper buenos perros para... Y no, y para cazar también. Así es, matanera. Claro. Oye, Rosa, Rosita, pero ella además es muy linda. ¿Y qué edad tiene? Parece que tú no la querís mucho porque le decís simpática nomás. Como 11 años. ¿Qué? Es una señora. Ah. ¿Y por qué no la querís mucho? No, sí la quiero porque no la encuentro muy bonita. Es simpática. Yo la encuentro deliciosa. Rosa, venga para acá. Venga, venga para acá. Venga, qué cosa más linda. Mira cómo echa la oreja para atrás. No, pero ella está súper bien para tener 11 años. Oye, nunca han tenido cuye porque se le puede enamorar. Nunca han tenido cuye. Oye, quiere y falta de respeto, compañero. Eso es porque él tiene cara como de murciélago. Entonces se ve a otros bichos y le pone... ¿Ella es hija de ustedes? Sí. Oye, qué fantástica esta plaza. ¿Ustedes viven por aquí? Sí, en Canadá. Maravilloso. Este lugar increíble. Acá se lo que es vivir en Canadá y venir para acá. No, y vienen todos los días desde Canadá para acá. Qué buena. Que vivan en esta época mucho mejor. Fantástico. Ya, muchas gracias. Se pasaron. ¿Viste? ¿A dónde anda la Rosa? Ahí anda caminando la Rosita. Rosita, ¿qué andas haciendo ahí? Qué linda, compañero. ¿Y cómo la podía encontrar con un cuye maravillosa? ¿Qué querés que te diga? Yo, oye, no. Está equivocado. Mirico, te interrumpo, pero ¿a quién te encontraste? Lo que pasa es que me encontré nada menos que con el dueño de la plaza. No, no. Es una broma, es una broma. Es una broma. Tú naciste en la casa de la esquina, ¿cierto? En la casa de la esquina. Esa era la casa de tus padres y ahí... No, mis abuelos. ¿De tus abuelos? Mis abuelos. ¿Ya? Mis abuelos vivían ahí. Perfecto. ¿Y tus abuelos hicieron este edificio? Se lo encargaron a... Y mi abuelo hizo este edificio y... Que se lo encargó a don Alberto Cruz de Izaguirre. Sí, Cruz de Izaguirre. Perfecto. Que era arquitecto de moda en esa época también, ¿verdad? O sea, gran arquitecto. Estamos hablando de qué año. ¿De qué año más o menos? En el año 45, 1245. Ah, ¿viste que no le recomparí ni en la fecha? No, está perfecto. Pase, por favor, joven. Estos son todos... ¿Cómo le va? Bueno, son todos camioneros ingleses, ¿eh? Que... Muy, muy, muy... Y entonces, durante tu niñez e infancia, aquí están todas casas de familia, ¿estas? Sí, todas casas de familia. ¿Cómo te contaba? ¿Esa casa de quién era? Esa casa era de Don Ignacio Hurtado. Perfecto. Esa era la casa de los Valdés. De los Valdés. Ya. Concha. Esto. Don Claudio Urzúa. Perfecto. Maravilloso. Y una duda, ¿y el barrio en general se ha mantenido en su calidad de vida o ha tenido también el paso del tiempo la ha afectado mucho? No, el paso del tiempo. Este era un barrio agradable, hoy día es un barrio donde estacionarse. Claro. Y yo creo que ustedes también están contraviniendo. Y tú, el reglamento del tránsito. Es que Comparini ha manejado siempre muy mal, tal vez te la oportunidad para decirse. No, pero si no tienes, no hay alternativa, porque si ese es el problema, entonces... Oye, Gastón. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Y encuentro que ojalá se conservaran todos los barrios como se ha logrado conservar este. Fíjate que están virtualmente las casas, claro, con estas pocos felices intervenciones en algunos casos, ¿cierto? Pero en general se ha conservado la escala, se ha conservado el espíritu del barrio, ¿cierto? Yo creo que gracias a Conicid también es bastante, porque a Conicid nos han mandado cartas aquí, ¿eh? Que quieren también acceder en algún momento a investigar aquí. Lo que pasa es que este es el único edificio residencial. Perfecto. Entonces aquí no hay ninguna oficina, ni siquiera esas... Consulta. Nada, nada. Perfecto. Nada. Esto es de verdad una casa. Sí. Son viviendas. Pero de verdad, no han comprado una casa para hacer un edificio de no sé cuántos pisos acá. Eso es bueno. No, y ojalá que, estimados amigos inmobiliarios, y ojalá que no sea así. ¿Cierto? Claro, no vaya a ser cosas que ahora los inmobiliarios digan, vamos y hacer una torre de 49 pisos en Bernarda Morín. Por favor, no.